¿Cómo crees que entiende la gente la salud mental? Pues yo creo que la gente entiende lo más simple. Tiene problemas de salud mental, pues básicamente que no está bien de la cabeza y da una respuesta de rechazo simplemente por el hecho de que es algo no común. Lo que tú dices, lo diferente, asusta, puede crear rechazo y para normalizarlo hay que hablar de ello y hay que perder el tabú, el miedo a hablar de las cosas. Pero hay un porcentaje importante de la población que sufre problemas de salud mental, pero la gente no habla de esto. Entonces es porque seguramente hay este estigma. ¿Cómo crees que entiende la gente la salud mental? ¿Cómo crees que entiende la gente la salud mental? Max y Mariso. ¿Qué, Max? ¿Qué tal? ¿Vamos a ello? Sí. ¿Empezamos? ¿Te parece bien? Sí. Sí. Vamos allá. Bueno, pues... Empezamos. Si piensas en mí, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza cuando nos conocimos. El momento inicial en el que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero lo hice. Bueno, lo hicimos. Bueno, de hecho nos habíamos conocido por Instagram. Sí. Y claro, normalmente no vas a ver a una persona que está como a 500 kilómetros en coche en plan locura. Llevamos como un mes hablando. Y... Joder, estaba súper nervioso. Recuerdo estar en el coche llamando a mi madre, a mi padre. Y pensaba, esto puede salir mal por cualquier cosa. Sí, fue una locura totalmente. ¿Existe la locura? ¿Cómo la explicarías? Existe la locura. Y tal, la locura existe. La locura puede ser el enamoramiento, la pérdida de alguien muy querido. Te puede llevar a momentos de desconexión, ¿no? O sea, yo entiendo la locura como desconexión de ese punto de equilibrio de las personas, ¿no? Pero no equiparo lo que es locura a enfermedad mental. Lo otro son enfermedades mentales que les pusieron ese título y con equivocación. Igual que te puede tener una enfermedad de riñón, pues tienes un trastorno mental. ¿Cómo recuerdas a tu madre? Ay, esta es una pregunta que pensaba que me iba a salir. No sé por qué. Y es curioso porque siempre que la recuerdo, la recuerdo sonriendo. Sí, la recuerdo siendo ella. Feliz y con ganas de vivir. Que realmente es lo que tenía. Lo que pasa es que cualquier persona tiene ganas de vivir. Pero llega un momento que quizá, pues, bueno, se enfermó de una forma que no vio otra salida. Pero sé que hizo todo lo posible para continuar adelante. O sea, no... A veces aquí se habla de valentía o de ser más débil cuando con el suicidio no entra nada de esto. Porque la persona está enferma. No puedes calificarla con ningún adjetivo de qué valiente o qué cobarde. Así que recuerdo a mi madre como la persona que me ha dado la vida. Y no puedo estar más agradecida que de ella. ¿En qué momento te das cuenta de que tienes un problema? Yo creo que el problema es algo que ha estado siempre presente. Lo que pasa es que creo que ha sido algo muy intermitente. Creo que hubo un cambio de percepción en mí desde... Bastante joven, desde los 17 o 18 años, en el que yo pasé de quererme a tener una rabia hacia mí mismo. Y ese odio como que se ha ido haciendo grande. Y creo que ha habido ciertos momentos de mi vida en los que he notado que yo tenía varios rasgos que eran problemáticos para mí y para los demás. Y ahora es como que se han potenciado porque he cogido tal nivel de conciencia que no me he dejado vivir. ¿Cómo explicarías lo que te pasa? ¿Qué? ¿Cómo lo explico? Pues tengo como una vocecita en mi cabeza que me dice que no coma y que no me veo bien, que tengo que ser perfecta y que no soy suficiente. Pero realmente eso es como la superficie, la puntita del iceberg, como lo explicábamos nosotros. Pero realmente no es simplemente eso. Problemas que no he cerrado y al final conductas que he ido arrastrando muchísimo tiempo que al final llega un punto en el que se convierten en tu día a día y ya pues ahí aparece la vocecita. ¿Cómo explicarías la esquizofrenia a alguien que no tiene ninguna información de salud mental? Bueno, es también complicado porque a veces incluso para nosotros puede ser difícil, ¿no? Y, bueno, esquizofrenia significa ruptura de la mente, pero básicamente sería cuando tienes percepciones distorsionadas de la realidad y esas vivencias te llevan a actuar en consecuencia. ¿Cómo es viven a la ansiedad? Es horrible. Yo, lo odio, lo único, al final, acabes conviviendo como puedes. Hay días más buenos, días más dolentes. Lo único que yo soy muy perfeccionista en todo lo que hago. Y, entonces, pues, me costa mucho. También tengo ansiedad anticipativa. Entonces, siempre me anticipo a las cosas que me han de pasar. Siempre pienso más del que he de pensar. Y la verdad es que es bastante duro. Yo, ya muchos días, ¿qué os lo digo? Que digo, es que me voy a ir a dormir porque así dejo de pensar. ¿Cuándo te n'adones que tienes un problema en los videojocs? No me n'adono al momento. Es como, con la depresión, es como un camino que me he dado cuenta a poco a poco. Pero, principalmente, es cuando el videojoc es lo principal y las cosas externas a lo que es el videojoc, pues, estudiar, trabajar o lo que sea, es posa como más secundario. Y, ahí es cuando yo me doy cuenta que tengo un problema. ¿Cuántas horas jugabas, Max? Muchas horas, 12 horas diarias, seguramente. Podría llegar a jugar. Yo creo que, asociado un poco a mi trabajo, he sufrido muchos episodios de ansiedad y de estrés, porque creo que esta vida acelerada y esta presión, sobre todo por mi trabajo. Yo trabajo en producciones en las que tengo mucha responsabilidad. Y la carga que llevo de tener que fingir constantemente que soy una persona 10, me genera mucho problema. Es eso, un forat en el que no vols sortir. En este caso, el meu forat era el llito. Y, entonces, pues, me voy a agafar los videojocs y la tele y todo para olvidarme. En el momento en el que no puedes dormir, porque tu cabeza por la noche no puede parar, de repente entro en una espiral de no salud. Y, entonces, pues llega lo que es la depresión, ¿no? Que es esa imposibilidad por hacer las cosas de la vida normal. Esa variable de disfuncionalidad que tienes que tratar de esconder, porque la vida no te deja ser de otra forma. Hay mucho esfuerzo y mucha frustración, porque muchas veces es algo que se apodera de ti y te absorbe. Yo tengo un problema que me encierro en mí mismo, en una burbuja, que no sé qué me lo contó esto de la burbuja. Y el fran igual. Seguro. Y si me encierro en una burbuja y de ahí no salgo hasta que me dé cuenta. ¿Y cómo te has sentido en esos momentos? Cuando estoy en una burbuja sí que siento que a veces estoy solo y hasta que no me encaje bien todo, pues no salgo de la burbuja. Entonces, pues como me agobia un poco también en el sentido de que, no sé, que tengo que pensar mucho en lo que he hecho mal, en lo que he hecho bien. Es bueno. Los animales, las plantas, el olor a las plantas, me hace sentir libre. Mi madre siempre me ha dicho que te conectas mejor con los animales que con las personas. Y eso es verdad. Creo que ellos te aceptan tal cual eres. Aunque no lo entiendan, te aceptan tal cual eres. Es como mi hermano, pero en otro cuerpo. Me apoya, me saca una sonrisa. Juego con él. Juego con él, es como un hermano para mí. Me considero no muy sociable, pero no en el sentido de que hay de ser desagradable y tipo eso. No es sociable en el sentido de que me cuesta compartir mis emociones y esto. Entonces, soy más cerrado, digamos. Ya que tengo una discapacidad, que es el autismo, que me cuesta como a comenzar una conversación con alguien. Que es guapo, mi patito. Que es guapo, mi patito. Venga, ¿sí o no? Venga, ¿sí o no? Por ejemplo, me va a hacer una broma y depende de la broma que sea, no la entiendo. Me cuesta trabajar. Me desconcentro mucho. Y entonces me cuesta mucho aprender. Soy muy distraído y tal. O sea, yo estoy en un aula, por ejemplo. Y hay muchas personas al mismo tiempo que me gusta muchísimo. Y esto me estresó. En la clase, cuando hacíamos grupos de dos, de cinco, de lo que sea, a mí me rechazaban y me sentía con mucha soledad. Notaba que todos no me querían. Pero claro, no es solo el principio. Es a lo largo de tu vida que te sientes solo. No, no, no. Hostia. Conectar con alguien es lo que más difícil se me hace. Básicamente, al relacionarte con alguien. Es complicado para mí. Entonces, una vez lo consigues y consigues hacer reír a la persona, es como un logro para ti. Intento hacer reír a la gente las 24 horas. A mí, básicamente, la música me gusta desde pequeño. Siempre me ha gustado componer. A ver, antes escribía poemas. Pero he avanzado un poco más allá y he puesto una base a mis poemas. Si estoy triste, pues escribo canciones tristes. Yo creo que si no expreso lo que siento, es como guardarlo en ti mismo y guardarlo, 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 hasta que explote con alguien. Pongo orden a mi cabeza porque sé que me ayuda bastante y eso me gusta. Tengo a mis padres, la acogida, tengo a mi pareja, tengo a mi perro. Es que básicamente se puede decir que lo tengo todo. Con lo poco que tengo, pues soy feliz. ¿Me toca a mí? Correcto, sí. Sí. ¿Te da miedo lo que me pasa? ¿Por qué? Sí, he tenido muchas situaciones de tener miedo. ¿Por qué? Pues porque hay veces que, bueno, yo sé que a mí jamás me vas a hacer daño, pero me da miedo que te lo hagas a ti. Y he sentido pánico muchas veces de ver que no estabas controlando la situación y de que podías hacer algo y hacerte daño. ¿Has sentido miedo en algún momento? Por supuesto. Sentí miedo cuando mataron, que solo tenía 15 años. Me pincharon y estuve 12 horas inconsciente. Ese fue el momento que he tenido más miedo. Por el no saber. Claro, yo estuve 12 horas inconsciente. Y más veces he pasado miedo, claro, por supuesto, pero ese fue el miedo más intenso y el miedo más... Se te afectó mucho, ¿no? Esa fue la espina más profunda que tengo que hablar. Y a veces, yo te digo, como psiquiatra, a veces me cuesta... Son situaciones que son muy difíciles. Y ese es como el último paso que se tiene que hacer cuando todo lo demás ha fallado y cuando hay un riesgo para uno mismo o para los demás. Para mí la enfermedad es como un dragón que tengo dentro. Pero de repente hay veces que te ataca. Y bueno, es un poco como el escorpión, ¿no? Que se puede heredar a sí misma. Vaig tenir molta por cuando me van portar, bueno, cuando me van portar al metge. Y la doctora em va dir que realmente que estábamos muy prima ya. Y que tenía el cor que me iba lent. Y que me va dar proteínas que si no comenzaba a comer ya que me hubieran de intubar. Y aquí voy a ver yo que, digo, no me en surto. Voy a pensar, aquí s'ha acabado, digo, ya está. Porque yo no me veía capaz de comer. Y voy a pensar que aquella era, pues, bueno, el momento que he de terminar y que ya se había acabado todo. ¿Quién ha estat el pitjor moment que has viscut com a mare en tot el meu procés? Molts. El pitjor, el primer ingrés. Perquè desconeixés, desconeixíem on et portaven. Els ingressos, la decisió d'anar a un centre de dia o no, la decisió de continuar amb aquell equip de metges, la decisió de canviar-lo, tot han sigut decisions que... que tu penses que se t'estan en de les mans. Perquè en cap moment vam tenir la sensació que estàvem fent... que estàvem fent les coses bé. Que fue lo primero que sentiste con la pérdida de tu madre? Es que lo primero que... Es que no sientes nada. O sea, es... Es un shock que no te permite sentir, porque si no... O sea, yo tenía miedo incluso de sentir porque pensaba, es que si no me voy a volver loca. Si sintiese... O sea, uno de mis grandes pánicos era de algún día despertarte y ser consciente de todo cuando te das cuenta que luego no es así, ¿no? Que el cuerpo es muy sabio y la mente también. Y todo es progresivo, todo el proceso del duelo. Pero lo primero que pensé es como... Bueno, esto no me está pasando a mí. Esta incredulidad de... Las cosas malas le suceden siempre a los otros y a mí no, porque yo soy buena persona. Pues lo primero es eso de... De no puede ser. Para mí, he perdido a uno de los pilares más importantes de mi vida. Un sentimiento que tengo mucho es de soledad en ese sentido. Y aunque tengo una familia increíble y que me quieren muchísimo, no es lo mismo un padre que una hermana, no es lo mismo un amigo o una amiga que una hermana, ¿no? ¿Has entendido siempre tu enfermedad? Bueno, esto es una pregunta complicada. No, yo creo que no. No sé, sabía que algo no anaba bien, pero como que tampoco lo decía porque no sabía si era yo, no sé, era una sensación muy rara y como que no lo entendía que me pasaba. Y cuando me han diagnosticado el toque y el trastorn de la ansiedad generalizada, no entendía ya lo que era, ¿sabes? O sea, a mesura que he anat avançant tot, he anat entenent qué es lo que tenía. El que tu tens és una cosa que no és una malaltia que tu estàs constipada i dius, mira, te'n prens aquest medicament i ja estarà. Això és una cosa que té altos i baixos, dius està bé, dius està malament i costa una mica explicar i, bueno, explicar no, explicar ho expliques, però a vegades costa que ho entenguin. D'entrada, no entens ni acceptes que un fill amb 14 anys, amb tota la vida per davant, amb una casa, uns estudis, uns pares, no s'entén que no estiguis bé. Fins i tot jo, que he viscut més coses a l'entorn, amb la família, però no ho entens. Quan te toca al teu propi fill, no ho entens. Després, sí. ¿En algún momento de todo este tiempo te has sentido culpable? Sí. Sí, sí, de hecho, creo que la culpa es uno de los sentimientos que más te dominan en el proceso de duelo por suicidio, especialmente, porque es que no comprendes las situaciones, cómo puede haber pasado esto y de alguna forma piensas que tú podrías haber hecho alguna cosa para evitarlo. Así que sí, me he sentido culpable muchas veces, pero luego me he dado cuenta que realmente la culpa es un sentimiento que pocas veces está justificado. O sea, me queda más el amor que no la culpa. Porque de hecho yo creo que ella nunca me culpabilizo de nada. La culpa siempre es como más propia. Ella, si alguna vez me ha culpabilizado de cualquier cosa, seguro que me ha perdonado ya. Así que solo falta perdonarse a uno mismo con esto de la culpa. Al principio te sents culpable siempre, a todas las horas. ¿Qué he hecho yo para que ella esté así? Fins que te cuenta de que si yo no me dejaba, o el teu padre, si no nos dejábamos de sentir culpables, no te podíamos ayudar. Yo también he tenido este sentimiento de culpabilidad. Siempre te queda el sentimiento de qué más podría haber hecho. Pero también cuando compartes esta experiencia con otras personas y como tú decías, haces lo mejor que sabes y lo mejor que puedes. Y si una persona se quiere ir, se irá de una forma u otra, por mucho que tú le ayudes, lo intentes o hagas todo lo mejor que sepas por ella. Me siento culpable de no estar bien el 95% del tiempo. Hay un 5% del tiempo en el que soy capaz de sacar algo de ello. Y es cuando soy capaz de expresarme, de crear, de difundir, de ponerlo sobre la mesa y usarlo. Porque es algo que es potente. Pero la culpa es algo que tenemos que aprender a liberar. Porque cuando vives con esa carga hay mucho agotamiento. Y cuando vives cansado y harto es imposible. ¿Qué sientes cuando te das cuenta que tengo el mismo problema que tú? Pues lo primero que sentí fue culpabilidad. Muchísima culpabilidad. Y mucha responsabilidad. Porque yo no quería ni por asom que te pasara lo mismo que me pasaba a mí. O que me había pasado o que me pasa a mí. Ni por asom. Pero sí mucha culpabilidad y mucho decir, Dios mío, si llevo toda la vida restringiéndole en la alimentación. Llevo toda la vida diciéndole que estaban en sobrepeso. Que no te deberían comer esto. Que no tenían, ¿sabes? Que tienen que ser ordenadas. Que tenían que acostarte hasta ahora. Que era inflexible. Y de que, puf, entonces todo eso es como si me hubiera dicho, lo has hecho fatal. ¿Sabes? Lo has hecho fatal, 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 fatal. Pero no tengo, aún no tengo. Lo has hecho fatal, 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 fatal. Dale, 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 dale. Mi vida era como vivo para sacar los 10 y ya está. Y lo único que me daba alegría era sacar un 10. Y sacaba menos de un 10 a llorar. Cuando fallo, decido que no puedo fallar nunca más. Y tengo que ser perfecta. Entonces, ese nombre que me dieron a mí, como la luna perfecta, la luna de 10, se convierte en algo de lo que yo aspiraba a ser en todo. Tener el mejor cuerpo, tener la mejor cara, tener el mejor no sé qué. Todo completamente perfecta, como si estuviese hecho de plástico. Entonces, eso se convierte en tu mayor prioridad. Ya no es salir con tus amigas, ya no es pasártelo bien, es ser perfecta. Entonces, te consume. Criarse en una casa en la que la madre tiene un doctor alimentario, eso desarrolla patologías. Un día me levanté por la mañana y me di cuenta de que hacía todos los días lo mismo. Me levantaba, recapitulaba todo lo que había comido en el día anterior, y en mi cabeza, con todas las cosas que había comido, y en base a lo que iba a hacer ese día, decidía cuánto podía comer o no. Mi madre ha sido lo mejor y lo peor para mi enfermedad, porque me inculcaba cosas que no estaban bien. Pero después, el ejemplo que ella tenía cuando decidió empezar a curarse, me lo inculcaba a mí. Entonces, cambié de perspectiva. Ha sido triste, porque realmente no he conseguido vivir toda mi adolescencia, bueno, ahora más o menos, pero la adolescencia o la preadolescencia de una manera sana o normal. Porque yo estaba ingresada, me ingresaron en el hospital, pues, a final de segundo era eso. Entonces, hubo una parte que es que me la perdí completamente. Instagram, las redes sociales, todo eso te puede destruir. Porque al final, tú ves todos los días esa barriga plana, esa pierna no sé qué, esa cara, ese pelo. Empiezas a comparar tu vida con la de ellos. Entonces, ya sientes esa presión interna que tu vida tiene que ser así. Entonces, al final, eso te puede consumir y más si eres joven. Tardó un año, un año en eso. Interiorizar que me iba a ver un momento de mi vida en el que iba a ver un examen o iba a verme en el espejo y me iba a gustar. Pasar de no poder mirarme en el espejo a que me saquen en terapia, me pongan delante de un espejo y me digan, ¿qué ves? Y yo decir, por fin, una vez después de casi un año, que me gustan mis piernas. Hay un punto en el que la exigencia se convierte en algo malo porque depende de eso. Y tu humor y tu forma de ser y tu estabilidad mental y emocional depende de eso. Depende a lo mejor de un número en un peso, depende de un número en un examen, depende del número de amigos que tengas. Mi valor como persona no depende de un 10 en un examen o de un número en un peso, de cuántas veces he dicho una pregunta bien. En el momento en el que tú cambias tu perspectiva, la autoexigencia empieza a bajar por sí sola. Yo creo que no me he sentido más feliz y sobre todo también como más a gusto conmigo misma en mi vida porque al final, en el momento en que tú te aceptas como eres, deja de compartir con los demás. Estás más tranquilo y vives mucho más en paz que antes porque no tienes esa necesidad de ser perfecta. ¿Qué detestas que te digan sobre la ansiedad y la depresión? Yo creo que lo que más detesto sobre cómo se habla de esto es que como es imposible de medir, muchas veces comparamos. Este tiene más derecho a estar triste porque se le ha muerto el padre, este tiene más derecho a tal o tú tal o hostia. ¿Qué comentario que te hayan hecho sobre nuestro trastorno te ha hecho más daño? Dios, pues... Yo creo que... No, pero tú es que tú no estás tan delgada como para tener una anoresia. Yo creo que ese ha sido el comentario más dañino además porque... Yo al final... Yo le decía, pero si tu hija está bien. Sí, sí, ¿verdad? Esta es la que tiene anoresia. Sí, sí, está bien. Pero si ella está bien, ¿no? No sé, hay que estar muriendo una para que ni está en... Claro. Y me decía, pero si tú estás más delgada que ella. Yo digo, sí, que yo también tengo anoresia. Porque la gente sigue pensando que a una persona que tiene un trastorno alimentario le dicen, no, tú estás delgada y se le cura de repente. Llevo 30 años vomitando y restringiendo para que un día alguien me diga, es que estás delgada, me he curado, es un milagro. Pues obviamente que no. Entonces, una de las razones por las que... también por las que creo que es necesario que la gente entienda de esto, que no es... es una enfermedad y se pasa mal. Y es mucho más... Va mucho más allá que eso. Efectivamente. ¿Por qué nos incomoda hablar de suicidio? Yo creo que es un tema tabú y que en general no interesa hablar de este tema. No acabo de entender tampoco el por qué no interesa. Es una cosa que tú puedes decidir cuando acabar con tu vida. A mí eso es una cosa que me inquietaba mucho cuando sucedió lo de mi madre, o sea, a veces cuando estaba en alturas o así pensaba, es que, ¿cómo puede ser tan frágil la vida? Es que ahora... Yo podría morir ahora mismo. Yo creo que esa parte de... de que tú puedes hacer algo para acabar con tu vida, creo que a la gente le da tanto miedo que por eso como que huye de ello. Lo más difícil de aceptar de mi trastorno... El... ¿El qué dirán? Cuando te ponen una etiqueta y encima eres joven, pues es como si la gente dijera o la gente pensase, este ya es loco para toda la vida. O algo así. O este ya no tiene arreglo. O este va a necesitar de tratamiento o cosas así, me refiero. Me da miedo que me rechacen por el tema de este. Entonces, pues... ¿Y una vez lo dices, notas que hay diferencia en el trato de las personas hacia ti? Depende de las personas. Depende de las personas. Sí. Sento comentarios, o siento hablar, de que tienes una enfermedad mental, ah, esta esta boja. Pues no. Tens una enfermedad mental, como puedes estar constipado, como puedes estar cualquier cosa. y que pensas que para tener una enfermedad mental estás boja, pues eso es verdad que me genera mucha rábia, porque pienso que la podrías tener tú también y no estás boja, ¿sabes? Que encara sembla que una persona que té qualsevol tipus de malaltia mental és com un... no un apestado, pero bueno, una persona que no se l'entén i que costa molt, no?, d'ajudar, i això em fa mal. ¿Recordes el moment en que toques fons? Pues sí. Està el cotxe amb la mare i, durant tot el procés que he estat així malalta, pues he tingut èpoques d'atacs de ràbia, èpoques d'atacs de més ansietat i tenia atacs de ràbia en aquell moment i me'n recordo que, clar, tenia tanta ràbia que no em podia ni prendre la medicació ni res. Li vaig dir a ma mare, frena el cotxe, i li vaig dir, no puc més, o m'ingresseu o no puc més. Jo veia que si seguia així m'acabaria de passar alguna cosa o m'acabaria de morir. Jo em posada em lo pico. I no... Aquell dia vaig tocar a fondo i me vaig donar conté que ja havia de canviar ja, si havia de fer alguna cosa. en què en què decides pedir o acceptar ayuda i per què? jo decidi... jo decidi... pedir ayuda quan tinc el sentiment individual de que... vull una vida millor. i sobretot de que vull una vida. royal. I partia el sentient en això on va dir... de que. I var una persona normal i que... no podia seguir així perquè me iba a matar. El fet no prawill. Quản ésит si era un autNET Una joven que no quiere vivir. Primero de todo, que se deje ayudar. Que se deje ayudar y que comparta el porqué no quiere vivir. Que pida ayuda, que creo que es lo más importante. Sí, sí, quitarse quizá un poco el chip de yo puedo con todo y darte cuenta que a veces no puedes con todo y no pasa nada por no ser así. Cuando compartes ves que hay mucha gente que está como tú y que pueden entenderte, que pueden empatizar contigo y darte soporte y darte ánimo, que creo que es algo muy importante. No me atrevié a demanar ayuda a ninguno. Pensaba que no, amb vosotros dos, tanto con tú como con el papá, no era el equipo, no podía. Pensaba que no podía apoyarme con vosotros por demanar ayuda o por cualquier cosa. Vivimos en una sociedad en que solo se vende la alegría y hacer mil cosas y estar siempre bien. Y eso lo que hace es que cuando realmente tengas un problema o estés mal, no seas capaz de decirlo. Espero que con el tiempo seamos más capaces de parar, de encontrar esa fórmula y decir, voy a permitirme el lujo de no ir a trabajar hoy. Porque me duele aquí. Tú, Carla, del primer momento has buscado la ayuda. Tú, cuando vas a decir, es que necesito ayuda, vas a decir, ¿en qué somos? onions es blau? Dira. Disc000000. Es como que te viene un monstruo en la cabeza y te dice que si no haces esto, pasará lo otro. Yo, por ejemplo, dejaba los zapatos al lado de la puerta porque pensaba que si no, iba a vomitar. Que no tiene sentido una cosa con la otra. Pero a mí mi cabeza me decía esto. Entonces, para yo calmar el monstruo que tenía en mi cabeza, lo que hacía era hacerle caso a mi cabeza lo que me decía y así lo calmaba, pero lo calmaba durante un momento. El monstruo siempre vuelve y entonces tienes que aprender a decirle no, no lo voy a hacer porque ni que lo haga. Primero que no tiene sentido. Y si tiene que pasar algo, va a pasar. El número de volumen de la tele tenía que ser siempre impar. El mando tenía que estar siempre recto. Entonces llegaba un momento que tenía que hacer un ritual o tenía una manía para todo lo que tenía que hacer. Y ahí es donde te das cuenta que el TOC no te deja vivir. Yo, desde el principio, dije yo me quiero curar y quiero estar bien conmigo misma y quiero dejar de estar así. Mamá. Hola. Al principio, la verdad que me costaba mucho porque me ponía a llorar. Decía no, me cogían ataques de ansiedad muy fuertes porque es que no podía, tenía que hacer la manía porque es que pensaba que me iba a pasar algo. Le veis de la Lluisa. Necesité ayuda de terapeutas, de médicos y al final lo conseguí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y comeré tarde. ¿Te lo recordaste? No nos lo han dicho. Yo me exijo mucho. Entonces, cuando veo que no estoy bien, me exijo que tengo que estar como si todo estuviese bien. Y al final tengo que aprender que hay días en los que no estás bien y se tiene que aceptar. Es importante dar espacio también a la tristeza. Darte como un espacio para expresar tus sentimientos y dejarte estar como tu cuerpo pide que estés, ¿sabes? No reprimirte las cosas. Yo lo que he aprendido con todo esto es a quererme, sobre todo mucho, porque yo al principio no me quería nada. Me insultaba a mí misma. En plan, ¿por qué eres así o eres tonta o eres tal o eres cual? Y al final me quiero porque es que yo tengo que vivir toda la vida conmigo misma. Entonces, tienes que encontrar un punto donde tú te sientas bien contigo misma y quererte. Porque es que si no te quieres tú, no vas a poder querer ni nadie te va a poder querer. Y bueno, sí que hay momentos en los que pensaba que no llegaría a curarme y hay momentos en los que tenía unas ganas de comerme el mundo y pensaba que me curaba ya y dependía mucho del día. Y entonces mi motivación en los días que estoy mal o que estaba mal era pensar en el futuro y pensar, va a llegar un día que vas a estar bien y vas a estar tan orgullosa de haber conseguido lo que has conseguido que va a merecer la pena haber pasado por todo esto. Aún me queda mucho por llegar a estar completamente en paz y bien porque no es algo que se me va a ir del todo. El triunfo llegará cuando yo aprenda a convivir bien sanamente con la ansiedad y el TOC. ¿Has podido volver a reír? Sí, por supuesto, he podido volver a reír. Y yo creo que es imprescindible volver a reír. Cuando sientes un dolor tan profundo como el nuestro, es como que el abanico de las emociones se expande mucho. Si eres capaz de llegar en el pozo y sentirte tan desolado, pues también puedes tener momentos realmente de plena felicidad. Que posiblemente no eran como los de antes, porque te das cuenta que antes eran como más vacíos o más superficiales, en cambio ahora son más reales, yo creo. Cuando te ríes, te ríes realmente porque te quieres reír y tal cual. Eres más espontáneo, no tienes que pedir ni perdón ni permiso para nada. Eres más tú. ¿Qué te ha ayudado a salir adelante? Me ha ayudado a salir adelante el pasado. Saber que yo he sido capaz de cosas increíbles. Y que además son cosas que nadie te va a quitar. A mí me sirve mucho haber estado muchos años luchando y haber conseguido cosas. Me ayuda a pensar que si he sido capaz, voy a ser capaz. Porque tengo la voluntad, tengo las ideas, tengo la energía. ¿Qué has aprendido de tu proceso? Bueno, he aprendido a aceptarme a mí mismo. En el sentido de que tengo aspecto autista y me da igual lo que me digan. Yo lo tengo y soy feliz con ello. Y punto. Bueno, he aprendido a creer más en las personas. En la bondad de las personas. He aprendido que en esta vida todo es solución. Como siempre digo, menos una cosa. Aparte de todo esto, sobre todo, estimarnos más. Desde la perspectiva de casi cinco años que ha sucedido esto, yo creo que realmente lo único que he perdido fue a mi madre. Que todo lo demás nos dio ganancias totalmente. Porque me he dado cuenta de quién sí y quién no. Es para mí. La muerte de mi hermana ha servido para acercarme mucho más a mi padre. Nosotros te diría que pocas veces nos habíamos dicho te quiero. Y ahora nos lo decimos. Que pocas veces nos abrazábamos. Y ahora lo hacemos. Yo siempre hago la broma. Mi padre, estoy segurísima, no tengo ninguna duda, que me quiere muchísimo. Pero muchas veces yo soy muy cariñosa y siempre le abrazo. Antes de que pasara esto siempre me decía, va, ya no hay prou. Va, ya tenemos suficiente. Y ahora me abraza. Y ya no me lo dices. Es como lo sueltes. Ah, qué bonito. Si pudieses cambiar alguna cosa del teu passat, quina seria? Ninguna. Molt bé, yo tampoco. No, ninguna. Yo tampoco cambiaría nada. Al final, he pasado por lo que hemos pasado y ya está. Tornaría a pasar por lo mismo. ¿Cómo te gustaría verme dentro de unos años? Me gustaría verte tranquilo y feliz. Me gustaría verte... contento con tu vida, con lo que tienes. Sobre todo, me gustaría ver qué te quieres. Si piensas en mi futuro, ¿qué ves? Pues yo veo... una chica sana. Feliz. Y muy libre, muy libre, muy libre, muy libre. Libre con mayúsculas. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir una vida. Porque si algo me ha enseñado la salud mental es que todos valemos. Y que en el mundo es sitio para todos. Todos tenemos capacidades diferentes. Y es algo súper chulo. Y también lo he aprendido de ti. Creo que tenemos una relación bonita y que... que rendirse dentro de lo que es, pues eso, una relación o dentro de lo que es la salud mental, pues... no es una opción. No es una opción. Digo que es ser valiente. Y que te quiero. Y yo a ti. Chácala, ¿no? Te quiero, cariño. También te quiero. Te quiero, cariño. Un poco más. I can't breathe, darling, please let me out Cause I can't feel The darkness in me is getting brighter The feeling of hope is finally here But I don't know how I can feel so much But just watch me get old or get sane Don't give up, it's the fears in my heart They can't be tamed Oh, I'm ashamed Cause I'm fragile I'm fragile And I don't know how to breathe out Cause we are fragile We are fragile And I am fragile I'm fragile And I am fragile I am fragile And if I break, I will shatter To a million pieces Cause I'm fragile There's no one who can keep us better than our own damn hearts To a million pieces Gracias.